Con la tradicional ofrenda floral y la entrega de reconocimientos a militantes riojanas, el Partido Justicialista Riojano honró la memoria de Eva Duarte de Perón. El acto fue encabezado por el presidente del PJ, Beder Herrera, y el secretario general del partido, Sergio Casas. Estamos emocionados de participar del natalicio, un aniversario más de quien haya sido y se ha compartido en la banderada de los humildes y donde se ha homenajado a 33 mujeres, seguramente hay mucho más, pero bueno, les ha tocado a ellas llevar la distinción de estos 33 años que nos haya dado Evita para la Patria y que por supuesto quedó grabado en el corazón, la mente y el alma del pueblo argentino. En el marco de las gestiones realizadas en Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, compartió una reunión de trabajo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano, en la cual los funcionarios analizaron el proceso de reforma del Código Procesal Penal y de Seguridad que lleva adelante La Rioja y la gestión de recursos destinados a la ampliación del Servicio Penitenciario Provincial. Representantes de Cooperativas y Mutuales de La Rioja fueron recibidos por el gobernador Sergio Casas en un encuentro que calificaron como positivo. En la oportunidad acordaron avanzar en la aplicación de la Ley Nº 8.901 de Fomento Cooperativo. Se anunció la creación de una comisión para trabajar en la reglamentación y presupuesto de esta ley. Se realizó en el gimnasio cubierto del Centro de Educación Física Nº 5 la apertura de los tradicionales juegos interescolares de que participarán alumnos de escuelas primarias y secundarias, estatales, municipales y privadas. Formaron parte del acto inaugural autoridades del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Deporte.